Una, una veladora, le prendo en su altar, mi bella señora, mi bella señora. La muerte me iluminó, me hizo más fuerte, me hizo mejor, yo le agradezco de corazón, porque ahora tengo lo que antes no, y como no le prendo su vela, dicen que eres mala, pero eres buena, el fuego en su altar y vale la pena porque me protege de esa envidia que nací fuera, Jesús no te invito a mi cena, existe gente mala, dame la buena, siempre con fe cargo mi cadena de la santa muerte pa' que más les duela, siempre su chela, siempre su mota, oye ese cumbión pa' que esto me nota, la vida es corta, te pide cota, siendo en la calle quitame la chota, no quiero riqueza ni una casota, quiero salud pa' mi familia y pa' toda la flota, bendita vida loca, esto sea real, no abra la boca, el que obra mal, pronto le toca, Dios te castiga pero nunca ahorca. Y ya está iluminado por mi santa muerte, ella me dio brillo en este ambiente, decimos que sí caja. Ajo de lo de mi santa muerte, cuida a mi jefa y cuida a mi gente, que la envidia se ve de repente, la envidia se enlucha que mata a tu agente, no soy culero, soy gente con gente, desde San Luis se armó este ambiente, la ciudad del cerro, el pedo es caliente, el pedo es caliente, el pedo es caliente. Una, una veladora, le prendo en su altar, mi bella señora, mi bella señora. Señora muerte, vengo a conocerte, tu me diste luz, contigo yo quiero estar, cuatro colores rodean mi suerte, bendecido por mi santa muerte. El rojo me da amor, amarillo no caer, no caer en la tentación, creen los pecados pero no tienen ambición, creen los pecados pero no tienen ambición. Blanco me da tranquilidad, y con el negro conozco la oscuridad, mis demonios por la noche empiezan a bailar, nomas se escucha una cumbia en las patas, una, una veladora, le prendo en su altar, mi bella señora, mi bella señora. Una, una veladora, le prendo en su altar, mi bella señora, mi bella señora. Niña blanca, santísima muerte, bendice mi día, bendice mi suerte, déme alegría también a mi gente, no me abandones y cuídame siempre, aleja lo malo que no se me acerque, y al enemigo que de mi se aleje, que hoy en este día el éxito sea latente, y la prosperidad me acompaña siempre, se escucha mi rojo, santísima muerte, que yo cada día lo haré nuevamente. Amén.